Compatriotas, alguien está pensando en demandar a López Obrador. No, no son Chilgalves, no, no son los de siempre. No es López Dóriga, no es Loret, esos güeyes no tienen testículos, compa, ni faldas o boba, no sé. El punto, compas, es que un periodista de estos muy de izquierda y que no le responden a nadie y que al poderse le critica, está pensando en demandar a López Obrador, lo acaba de decir con Julio Astillero. ¿Quién es este periodista? Este periodista que también es escritor. Hace un año estuvo en todos los pinches programas que le dieron oportunidad anunciando un libro que salió de su imaginación, compa, porque es bien creativo, que se llama Tu Cabello es la Frontera. Yo seguro es una historia de amor entre la frontera y las drogas. Es que yo como soy periodista he visto cosas, por eso escribo esta novela. Compatriotas, hablaremos de esto. Jesús Esquivel, este periodista que en su rato libre también es escritor. ¿Por qué no, compa? Versátil el vato. Está pensando en demandar a López Obrador. ¿Por qué? Quédate en este pinche video y te explico bien cómo está el pedo. Pero antes, suscríbete a México Inexplicable. El canal está en la descripción. Ya nos siguen 46,600 personas. Espero que pronto sean 50,000. También suscríbete a México Embriagable. Ya nos siguen casi 5,000 personas. Nos faltan 40. Suscríbete a estos nuevos proyectos. México Embriagable. Las mejores historias de la borrachera que cuenta el mexicano. Maldita sea. México Inexplicable. Las mejores historias raras, inexplicables, turbias, mórbidas, perturbadoras que cuenta el mexicano. Los dos canales en la descripción. Maldita sea. Qué buen vendedor soy. Debe de ser tianguista. Pásale, pásale, güerita. Compatriotas. ¿Cuál es el pinche pedo? Es este. Jesús Esquivel estuvo con Julio Astillero. Ustedes saben, otro periodista. Que también le encanta, este, pues así, así, este, hacerle frente al gobierno, aunque sea bueno. Exagera en algunos momentos. Así como de que, ah, cálmate. Pero pues digo, este, crea, ¿no? Crea, este, tu, pues tu trabajo. Una credibilidad. Este, que critiques todo. Por eso, de vez en cuando, te cito a Julio Astillero, sus notas. Julio Astillero dice, bueno, tuvo de invitada a Jesús Esquivel y dijo, ponderaré la posibilidad de demandar a AMLO en Estados Unidos. Me calumnió. Compatriotas, y tú podrás decir, ¿en qué momento mi cabecita de cebolla, cambray, follador de derechas y de imperios? Calumnió a este periodista slash escritor, que por cierto, su libro, lo anuncio porque, para que lo compres. Y no tenga la necesidad de demandar a López Obrador. Bueno, de amagar con demandar, para que hablemos de él. Por eso te digo, considera comprar la novela de este güey. Se llama como, algo así como, tu cabello es la frontera. Me hubiera gustado que le pusiera, tu público es la frontera. Este, se oye más turbio, ¿no? Más sexual. Digo, ¿qué prefieres comprar? ¿Tu cabello es la frontera o tus públicos son la frontera? ¿Saben qué? Hoy en la noche me pongo, porque soy youtuber slash escritor. Como Esquivel, yo soy, como Esquivel periodista slash escritor, yo soy youtuber slash, este, catador de hongos y escritor. Hoy me pongo a escribir, tus públicos son la frontera. Mal, mi novia se cagó de risa. ¿No me crees capaz? No, pues, como te creo capaz, por eso me reí. Mi novia acaba de decir, te creo capaz, por eso me reí. Como patriotas, no sé, no sé. A ver, convénzame, público. Convénzame y escribo mi libro, tus públicos son la frontera. El punto es que Jesús Esquivel, cuyo escritor, tu cabello es la frontera o algo así, dice, amaga, piensa que en la posibilidad de demandar a nuestro cabecita de Cebolla Cambray, porque lo calumnió. Pero, ¿cuál es la pinche calumnia, compas? AMLO calumniando, esa mierda no se ve muy seguido, compa. ¿Con qué razón lo quieren demandar? AMLO no hace eso, güey. A ver, ponderaré la posibilidad de demandar a AMLO en Estados Unidos. Me calumnió Jesús Esquivel, autor de Tu cabello es la frontera, que próximamente lo quitará de esos lugares de ventas. Tus públicos son la frontera. Y esperen la segunda parte del libro. Tus callos son las cloacas. No te creas, no. Tus orificios son las cloacas. No, no es cierto. ¡Compatriotas! Dice aquí, el periodista J. Jesús Esquivel explicó este miércoles que ponderará la posibilidad de demandar al presidente Andrés Manuel Suiz Cotón G. Dobrador, pues aseguró que el mandatario federal dijo cosas sin fundamento al asegurar que el corresponsal del proceso escribió algo referente al caso de Yosinapa cuando él se encontraba en Mallorca. ¿Qué forma tan peculiar tengo de leer? Dijo que yo fui el que inventé... No, perdón. Dijo que yo fui el que me inventé que cuando tuvo la reunión con los padres de los jóvenes de Yosinapa en Nueva York, yo fui el autor de algo que le reclamaron. Y lo voy a decir muy simple. Yo no estaba en Nueva York y yo no escribí nunca de eso. Y a raíz de eso me declaró el presidente. Y a raíz de esto que declaró el presidente, no tienes idea cómo se me han ido encima por el caso de Yosinapa. Relató en entrevista para Astiller Informa. Este... El asunto es ese. Después dijo, No es seguro, Julio. Lo estoy ponderando. Y lo haría acá en Estados Unidos. O sea, obvio. No en México. Porque en México me van a desacreditar. Yo ya lo estoy haciendo. Tiene mucha razón. Compren su libro. Tu cabello es la frontera. La competencia de tus públicos son la frontera. Dice aquí... Se va a ir contra a mí todo mundo. Y me da miedo. Miedo de sentirme solo. Con Aristegui. ¡Latinus me abre las puertas! Imagínense, pues ya que se junta con Lencho. Que Latinus le dio un segmento a Lencho y JJ Esquivel. ¡Compatriotas! Y me da miedo. La verdad, cualquier cosa que pase con mi familia o conmigo. O sea, ¿qué piensa que el gobierno de la 4T es parecido al del día en el PAN? Que sí perseguía periodistas. Este vato sufre de delirios de persecución. Bueno, cada quien en su cabeza. No quiero estar en mis zapatos. Recordemos que cada persona tiene diferentes niveles de miedos. Diferentes capacidades. Regulaciones para el miedo, compa. Hay gente que puede lidiar con mucho miedo. Y hay gente que no, compas. A lo mejor, la simple idea de que AMLO descalificó a este sujeto. Le da mucho miedo a este cabrón. Piensa que un loco de la 4T. Ahí muy fan de AMLO. Le va a hacer algo a él, compa. Y por supuesto que no. Eso no pasa en la 4T, compatriotas. Dice que tiene miedo. Porque la gente que sigue al presidente no escucha. Y no entiende. Y menos tienen antecedentes de cuál ha sido el trabajo. Uy, todavía nos dijo desinformados. Maldita sea, compa. Todavía no es la culpa por no leer Tu Cabello es la Frontera. Compatriotas, maldita sea tú. ¿Qué opinas? Este, yo como te digo, desde Estados Unidos. Ay, pienso demandar desde aquí a AMLO. Aún no estoy pensando. A mí me suena más a compren mi libro Mi Cabello es la Frontera. A lo mejor resulta ser un pinche bestseller, compa. Puede ser, güey. Digo, digo. Este, ¿tú qué opinas? Además, ¿qué pasaría si demandan a López Obrador? ¿Quién es el abogado de cabecera de López Obrador? ¿Tiene abogado de cabecera? ¿Usaría lo federal, compa? Porque tengo entendido que el gobierno defendería a AMLO. Este, no sé, compas. Si AMLO tiene que defenderse. El asunto aquí es que, ustedes creen que, si ni Dóriga, ni Lore de Mola, ni Broso, ni... AMLO les ha hecho en la cara a varios corruptos, a Denise Dereze, y no lo han demandado. No se atreven. Porque este sujeto dice, ahora, la calumnia, perdonen, me voy a refrescar el gaznate. Hay que darle, hay que, hay que, este, mover los dedos, este, cargar los dados a favor de JJ Esquivel a partir de ahora. A ver, a ver. ¿Qué tal si AMLO se equivocó? Porque aquí lo que reclama JJ Esquivel, autor de Tu Cabello de la Frontera, este, dice que AMLO, este, lo calumnió. Dijo que AMLO, este, dijo que él había escrito algo que era mentira. Y que los padres de Yosinapa, que fueron a Nueva York y que le gritaron, le gritaron por esa desinformación, compa. Este, él dice, ja, wey, yo no estuve en Nueva York. Wey, jamás, AMLO jamás dijo que tú estuviste en Nueva York. AMLO dijo que tú escribiste, o a lo mejor AMLO no dijo que escribiste. Pero el punto es que JJ Esquivel por ahí compartió información, a lo mejor no la escribió él. Pero compartió información que no era verídica o medio con chanchullo, con piquete, para desinformar. Y aprovechar que los parientes estaban en Nueva York y así armar un poquito de guerra, compa. Ese es el asunto. El asunto es que AMLO cree su inteligencia, pues. Por ahí Jesús Ramírez cree que Jesús Esquivel ayudó a desinformación que llegó a los padres de Yosinapa. Y aquí el error que puede tener razón JJ Esquivel es que AMLO dijo que él escribió la fake news que creyeron los padres de Yosinapa, los familiares de Nueva York. Este, pero a lo mejor si la compartió. Ese es el asunto. Eh, compa, tiotas, ¿tú qué demonios opinas? Si en verdad lo calumnió, ¿qué demande? ¿Qué demande, compas? Si no demandas porque sabe que... Ah, compa, compa. Mejor que escriba, tu cabello es la frontera 2. Chinga, lo estoy deseando. No he leído la primera, ya llegó la segunda. Tu cabello es la frontera 2, extensiones. 2.0 El libro 3 sobre caspa, cabrón. Es que la protagonista del cabello, la 1 la conocen, la 2... Se pone extensiones porque tiene problemas de identidad. Y en el libro 3, ataque de caspa y alopecia, cabrón. Porque alguien le ha dicho una brujería. Es que ya en el libro número 3 Esquivel le va a meter brujería. Porque, que vender el libro como sea, cabrón. Va a meter personajes adolescentes, vampirescos al final, en la 4 y 5. Compatriotas, ese es el asunto. Antes de irnos, te recuerdo que te suscribas a México Inexplicable. Esta cosa va a crecer. Sé de los primeros porque después no quiero que digan... Ay, yo sería México Inexplicable cuando apenas éramos 50.000. Compas, miren. 50.000 en YouTube, México Inexplicable. Para allá vamos. Llevamos 46.600. Y en México Embriagable tenemos 4.960 suscriptores. Ayudas ha llegado a 5.000, a los 10.000, 100.000, un millón. México Embriagable, las mejores historias de borrachera de México. Y México Inexplicable, las mejores historias de cosas inexplicables en México. Antes de irnos, ¿qué dice la república hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter? Este, rumores. ¿El disco de Flagwood Mac? ¿Qué es eso, compas? Maldita, se me chingaron el video. Espero no me lo detecten. Te... Estoy con tu karma. No sé qué es eso. Compas, debe hacer video de esto. No, Team Ex va a desaparecer. Es noticia de última hora. Si quieres saber más de esta mierda, pues busca mi siguiente video. Comparte este video. Deja tu like. Maldita sea. Checa los videos de ayer y los de hoy. Los de ayer hablé de Sandra Cuevas. Un video tuvo buenas vistas porque en la miniatura puse el trasero de Sandra Cuevas. Lo voy a hacer más seguido siempre. Sandra Cuevas ahí. No cabe duda que las curvas llaman. Ahora sí, se va a la izquierda. Abur.